Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. En este video voy a compartir mis objetos del último álbum de Kula Shaker. Este es otro video de esta fantástica banda Kula Shaker. Y voy a hacer una pausa en la revisión de su discografía de manera cronológica, ya que este es el último lanzamiento que tenemos. Y quería mostrar hasta ahora lo que tengo de este lanzamiento. De Natural Magic, que es el séptimo álbum oficial de Kula Shaker. Y pues vamos a compartir un poquito de los discos que hasta ahora me han llegado. Y pues también quería comentar súper rápido de este álbum lanzado este 2 de febrero del 2024. Es el séptimo álbum, como les decía. Y pues le fue muy bien a la banda Kula Shaker con este lanzamiento. Llegó a ser primer lugar en las listas británicas de discos independientes. Y en las listas oficiales llegó a ser número 22, por lo que después de su segundo álbum, ya de 1999, esta es la posición más alta que han ocupado en estas charts oficiales, en estas listas oficiales. Otra cosa que quería comentar, sobre todo de la portada, como pueden ver es una portada bastante buena, donde tenemos una ilustración del dios Ganesha. Y también los colores de la portada es algo que nos recuerda un poquito a una sesión de fotos de los Beatles en el año 1968. Y también nos asemeja un poquito a la portada del segundo álbum de Jimi Hendrix Experience, el álbum Axis, Boldest Love. Y pues, ¿qué más comentar de este álbum que es realmente muy bueno? Bueno, después del álbum anterior del First Congregational Church, pues es la primera vez que tenemos un álbum tan rápido de Kula Shaker después de una anterior. Esta vez solo tuvimos que esperar un año ocho meses para tener un nuevo trabajo, ya que el álbum anterior se lanzó en junio del 2022. Entonces, este álbum lo tuvimos realmente rápido, por lo que se nota que la llegada de Jay aportó muchísimo y Crispian, tenemos un Crispian inspirado, lleno de energía. La banda se nota muy bien. Están incluso ya presentando temas nuevos, por lo que esto augura que todavía tenemos Kula Shaker para rato. Entonces, vamos a revisar súper rápido los lanzamientos que me llegaron. Este que tengo aquí es el álbum inglés. Si preordenabas el álbum del sitio de la banda, te lo mandaban firmado, por lo que... Pues este está... Este está muy padre. No me canso de ver las firmas en los lanzamientos. Este es el interior del disco. Esta sería una versión Gateful, como le podemos llamar. Este es el bucle. En el bucle tenemos las letras de las canciones. Como pueden ver, las ilustraciones, el arte. Está muy psicodélico. La verdad, está muy padre. Y dentro tenemos el CD, el disco compacto. Esta es la versión estándar inglesa. Como les decía, viene firmado. En el paquete que adquirí, también venía el cassette. Este es mi primer cassette de la banda Kula Shaker. Existen varios cassettes, sobre todo de los dos primeros álbums. Pero este es el primero que tengo. Algo que salta a la vista es este logo, que es la primera vez que le dan un logo de Parental Advisory a la banda, por el tema F-Bombs, que es uno de los mejores en el álbum. Y el cassette, la presentación es muy sencilla. Solamente es una cajita de cartón. Y el cassette viene en color azul. Queda bastante bien. De acuerdo al arte de la portada. Me gustó mucho este cassette. Seguimos con los lanzamientos de CD. Este es el CD, el primero que me llegó. Este es de Japón. Este es una versión que tiene un mousepad. Un pad para el mouse en lenticular. Voy a ver si se puede apreciar mejor. Está bastante padre. Espero que se pueda apreciar. En el video. Entonces, esta versión de Japón, tiene aquí... Hay dos versiones. Esta que tiene el mouse, lo pueden identificar, porque el lobby strip viene en color morado. Y la versión estándar de Japón viene en color rosa. Este además tiene un bonus track exclusivo para el mercado japonés. Es el tema Meet Me in the Morning. Que es un cover de Bob Dylan. Y pues la calidad de este CD, como siempre, todos los lanzamientos de Japón es buenísima. El interior es exactamente igual que la versión inglesa. Tenemos el booklet, con las letras traducidas a japonés. Y también se menciona que vienen comentarios de Crispian. Para cada uno de los temas. El CD que viene grabado con una tecnología que le llaman Blue CD. Que utiliza la misma tecnología para... usada para Blu-ray, para grabar los Blu-rays. Pero este formato se reproduce en los reproductores de CD normales estándar. No hay ningún tema. El CD viene con una bolsita, por lo que está bastante... bastante mejor cuidado. El booklet es exactamente lo mismo que la versión inglesa. Y este es el CD de Japón. También muy, muy recomendable, sobre todo por el bonus track. Y seguimos con las versiones en vinilo. Esta vez tenemos hasta ahora tres versiones en vinilo. La versión estándar en color negro. Esa todavía no la tengo. Esa la preordené de Estados Unidos. Y en Estados Unidos el álbum se va a lanzar hasta el primero de marzo de este 2024. Entonces ese todavía va a tardar en llegar. Y con respecto a los demás lanzamientos, es la primera vez que, después de esa versión de Hosh, de Music Combiner, del 2011, es la primera vez que tenemos vinilos en color como parte de la discografía oficial de Kula Shaker. Y esta es la primera versión. Esta se le conoce como la versión de color de ruleta, o pingüil. Y... Vamos a revisar. Esta versión también tiene como bonus una hoja con stickers. Bastante, bastante padre. Espero que se puedan apreciar todos. Estas son la hoja de stickers. Tenemos el insert. Y a ver si vamos a mostrar el vinilo. que es naranja con... Bueno, se intentó hacer unas franjas rosas. En este caso vemos que no se llegan a completar las franjas. Pero está muy padre. Entonces, esta es la versión conocida como pingüil o ruleta. El siguiente vinilo solo se podía conseguir en algunas tiendas independientes de Inglaterra. Este no trae los stickers. y este se le conoce como la versión deslavada. Y realmente también es en un tono naranja. El color deslavado se puede... Espero que se pueda apreciar. No, tampoco no es muy... muy notorio o muy diferente a la versión pingüil. Pero... Este es... Otra versión del álbum Natural Magic. Y... También quería comentar por primera vez en toda la historia de... de Kula Shaker vamos a tener un lanzamiento exclusivo para el Record Store Day. Este evento que se viene realizando ya desde hace varios años. Me parece que desde el 2008. Es la primera vez que Kula Shaker participa. y vamos a tener una versión en vinilo de 12 pulgadas de Natural Magic en versión de Picture Disc. La forma de comprar estos lanzamientos como saben esto es para apoyar a tiendas de discos independientes. Entonces ahí el tema es... Básicamente se tienen dos listas principales. Este es un evento mundial pero se tienen dos listas principales. La lista inglesa y la lista americana. la de Estados Unidos. El lanzamiento de Natural Magic solo va a participar en el Record Store Day de Inglaterra no así en el Estados Unidos. Entonces ahí lo que se tiene que hacer si las personas tienen oportunidad de ir a la tienda de discos y comprarlo. Esto sería la forma más fácil de conseguirlo. Y el tema para conseguirlo nosotros que estamos de este lado del Atlántico es... Básicamente tenemos que esperar. Estas tiendas hacen venta en línea a veces hasta dos días después de que termine el evento y todas las piezas que no se vendan en persona entonces ahora sí son puestas a la venta en línea. Voy a poner algunas de las tiendas donde usualmente he encontrado lanzamientos del Record Store Day y el precio está bastante caro son... Lo vi posteado alrededor de 30 libras son más o menos unos 35 dólares entonces pues iba a estar bastante caro sobre todo el envío de Inglaterra para acá últimamente ya se hizo más costoso entonces no nos va a quedar otra más que esperar a que quedan algunas copias después de las ventas presenciales y la otra la otra forma es esperar a que desgraciadamente hay muchos revendedores después de este de este evento entonces sería cosa de esperar en eBay que se posteen pero si el precio original es de 30 libras entonces en eBay pues va a estar todavía mucho más caro pero aún así es una buena noticia espero espero este lanzamiento esté bastante padre y eso es lo que quería compartir por ahora muchas gracias por ver el video nos vemos pronto sigan coleccionando bye gracias gracias ¡Gracias!